Andele, pues los novios ya están listos, por ahí las damitas también ya están listas Le vamos a enviar el tema de la víbora de la mar a ritmo de guapanguito, ¿verdad? Andele, ya decía yo, ¿verdad? A ritmo de guapanguito, pero hay que zapatearle bonito Es obligatorio mover la cadera y darle sabroso al taconazo ¡Anímese! ¡Ahí le va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Aváncele! ¡Aváncele! ¡Y no se me quede! ¡No se me quede! ¡Y zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévale! 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 agárrese, agárrese, agárrese porque se lleva el aplauso para ellas, el aplauso para ellas que nos han acompañado en el juego de la víbor de la mar, bastantes amitas esta noche acompañando a los novios, felicidades amigas que nos han acompañado.